El antibiograma define la actividad in vitro de un antibiótico frente a un microorganismo determinado y refleja su capacidad para inhibir el crecimiento de una bacteria o población bacteriana. La meta principal del estudio de susceptibilidad es proveer al clínico algunas recomendaciones sobre la terapia que puede ser más apropiada en pacientes con una infección específica. El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos es una de las funciones más importantes de los laboratorios de microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad o antibiograma cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Este es un método cualitativo que se caracteriza por ser fácilmente estandarizable que está indicado para microorganismos no exigentes de crecimiento rápido. Partiendo de una muestra clínica siempre se debe realizar un cultivo puro para poder comenzar el estudio de la sensibilidad antibiótica. Para eso se utiliza la técnica de aislamiento en placas que contenga un medio adecuado para la cepa en estudio. El antimicrobianos por difusión en disco basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores es uno de los métodos que se recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos. En cuanto a su fundamento el método de difusión en disco consiste en depositar en la superficie de una placa de agar Miller Hilton previamente inoculada con el microorganismo. Discos de papel de filtro impregnados con diferentes antibióticos a diversas concentraciones. Tan pronto el disco impregnado en antibiótico se ponga en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico difunde por el agar formándose un gradiente de concentración. Transcurrida de 18 a 24 horas de incubación los discos pueden o no aparecer rodeados por una zona de inhibición de crecimiento bacteriano. En los antibiogramas también se habla de MIC, que se encuentra al lado de cada antibiótico y se indica la interpretación de la sensibilidad. S para sensible, I para intermedia o R para resistente, seguido de la CMI en microgramos sobre mililitro. Sensible significa que el crecimiento del microorganismo está inhibido a la concentración sérica del fármaco que se alcanza utilizando la dosis habitual. Intermedia significa que el crecimiento del microorganismo está inhibido solamente a la dosis máxima recomendada. Irresistente significa que el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco que se alcanzan normalmente. Estas nuevas marcas de interpretación las ha establecido el CLSI, el cual tiene los estándares, pautas de microbiología y pruebas de sensibilidad antimicrobiana sobre métodos de pruebas y procedimientos de control de calidad. Además, CLSI crea y revisa anualmente puntos de corte de la resistencia o de la sensibilidad antimicrobiana para cumplir con los desafíos de salud pública mundial relacionados con la resistencia a los antimicrobianos. Para la realización del antibiograma se debe inicialmente realizar la desinfección del sitio de trabajo. Posterior a esto se debe tener el microorganismo a estudiar en un cultivo no mayor a las 24 horas y el microorganismo debe estar preferiblemente en agar que no sea ni selectivo ni diferencial. Inicialmente se toma una asada del medio para generar una suspensión. Esta suspensión se realiza con referencia a la escala de McFarlane 0.5. Esta escala se usa como referencia en suspensiones bacteriológicas para saber que el número de bacterias por mililitro o más bien en unidades formadoras de colonia según una escala que va del 0.5 a 10. Una suspensión bacteriana equivalente en turbidez a la turbidez estándar de 0.5 de McFarlane contiene aproximadamente 10 a la 8 bacterias por mililitro. Una vez realizada la suspensión del microorganismo con un hisopo se realiza la siembra en agar Muller Hilton. Para esto se debe primero esterilizar las pinzas y disponer de los encidiscos en el agar. Una vez realizado esto se pone a incubar de acuerdo a las condiciones de cada microorganismo y a las 24 horas se realiza la lectura donde se va a medir el diámetro del halo de inhibición pasando con la mitad del sensidisco y de acuerdo con el CLSI se pone el resultado y se realiza la respectiva interpretación.